Cuando me quedé solo sin tu amor, yo sentí una espada en mi corazón. Quise hacerme fuerte y sobrevivir, porque estaba herido, herido de ti. Herido de muerte como aquel torero, que cae en vestido por un toro fiero. Y deja clavele rojo un cimir suelo. Solo pienso en ti, que has hecho de mí, que yo sin tu aliento no puedo vivir. Si me faltas tú pierdo la razón, lloro como un niño en mi habitación. Herido de muerte como aquel torero, que cae en vestido por un toro fiero. Y deja clavele rojo sin el suelo. Me dijiste adiós, te fuiste de mí, y a mis ilusiones las pusiste en mí. Yo no sé el motivo, no sé la razón, pero me dejaste ser herido de amor. Herido de muerte como aquel torero. Que cae en vestido por un toro fiero. Que cae en vestido por un toro fiero. Y deja clavele rojo sin el suelo. Herido de muerte como aquel torero. Herido de muerte como aquel torero. Herido de muerte como aquel torero. Y deja clavele rojo sin el suelo. Y deja clavele rojo sin el suelo. Cuando me quedé solo sin tu amor, yo sentí una espada en mi corazón. Que hice hacerme fuerte y sobrevivir porque estaba herido, herido de ti. Cuando me quedé solo sin tu amor, yo sentí una espada en mi corazón. Que hice hacerme fuerte y sobrevivir porque estaba herido, herido de ti. Aplausos. Aplausos.